La manzana y abastecimiento ha tomado el control de lo que es la plaza 24 de septiembre y la manzana 1, para que no se permita ningún tipo de actividad informal alrededor de la plaza y las calles adyacentes. ¿Cuáles son los funcionarios que están realizando este trabajo? Aproximadamente tenemos dos escuadras de guardias municipales, son una veintena de guardias municipales y 40 inspectores. ¿Van a permanecer aquí en la plaza principal? Se va a permanecer de lunes a domingo, de 8 a 4 y de 4 a 11 de la noche. ¿Se ha sido preocupante porque ya es bastante comerciante en la plaza principal? Bueno, hemos cortado el tema de los asentamientos alrededor de la plaza, las calles adyacentes, la manzana 1 y todo tipo de actividad informal. A partir de ahora, de aquí en adelante, no se permitirá que se asiente ni un mosquito. ¿Qué pasa con aquel comerciante que se va a encontrar en esta zona? No va a haber ningún tipo de sanción si no va a aplicar el decomiso directo. ¿Esto se va a realizar en otros lugares, por ejemplo, el parque urbano? ¿Se ha visto también en el Palacio de Justicia? Esto es un proyecto que va a ir paulatinamente tomando el control de los espacios públicos.